... En general nos preocupa toda la situación de la ciencia y la tecnología en la Argentina, consideramos que ha habido un importante retroceso en los últimos dos años y en particular vamos a hacer eje en la disminución de ingresos a carrera de CONICET, en la disminución de becas doctorales y postdoctorales, que son puntos que claramente se ven a partir de los datos duros que tenemos de lo que ha pasado en estos últimos años. Y otra preocupación importante tiene que ver más con cuestiones más políticas, la no designación de Salvareza en el directorio del CONICET nos parece una aberración institucional que hay que reparar en el cortísimo plazo. Además hay ciertos programas como los PUES, los programas de unidades ejecutoras, que era como un proyecto faro del CONICET y que ahora hay dudas de que se vayan a implementar. En los casos como mi instituto, que el edificio no está en un pabellón de la universidad, tiene que ocuparse con los fondos de funcionamiento de contratar la limpieza, la higiene y seguridad, el mantenimiento de ascensores, los seguros. Bueno, todo eso viene de lo que se llama fondo de funcionamiento del CONICET. Y este año la primera cuota, que normalmente son cuatro, vino con un 20% de reducción. O sea que ni siquiera tiene en cuenta el aumento natural, ni siquiera el de un 15%, que sería el que el gobierno reconoce como un aumento de inflación que es inferior al real. Porque uno hasta te diría que psicológicamente está preparado para tener aumentos que no corresponden con la realidad. Pero cuando hay una reducción es como una cachetada. Yo me voy a referir principalmente a un caso que preocupa a los científicos, a los investigadores, que tiene que ver con una acción judicial que está enfrentando en este momento un investigador del CONICET, que es un investigador superior, que es el doctor Ricardo Villalba. Como se produjo un hecho de contaminación, en realidad él está siendo responsabilizado cuando en realidad la responsable es una empresa contaminante, que en este caso es una minera. Marca como una situación general de preocupación y la idea es juntarnos un poco a debatir con los investigadores de la facultad, primero para compartir información y después para pensar cómo seguimos en función de los reclamos que queremos hacerle las autoridades.